Por dos meses, culiado, me compré un weón, 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 me había comprado un, un, un vape, weón, así como por 10 lucas en Mercado Libre, y después la weón cuando me llegó tenía que pagar como 20 lucas por envío, y llamé al weón, y el conche de tu madre literalmente me gritó por, 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 por el teléfono, me gritó así como, yo le dije ya, voy a mandar la weón de vuelta, me gritó así como, no, la weón, yo como, weón, ¿sain qué hice? ¿sain qué hice, culiado? Agarré mi weá, agarré mi weá, lo llamé directo de vuelta, y pagué las 20 lucas, como, como, como un degenerado, weón, lo siento, chato, weón, no pude, no pude, weón, era muy chiquitito, era muy chiquitito, pagué la weá porque no tenía de otra, weón, perquinazo, perquinazo, no, weón, soy héroe perquinazo, full.